¡Suscríbete al canal! ¿Oye? ¿Listo para conocer tu destino? No te acerques más. Tengo un dulce de corazón y no dudaré en usarlo. Lanzaste la medicina corazón apuntando a su boca. Rosetta tenía la boca abierta por alguna extraña razón y yo tengo una muy buena puntería. Con esto, vuelve pequeña Rosetta. Justo cuando pensé, ¿qué es esto? Resulta ser el dulce de esa anciana. ¿Te confundiste al ser atrapado en una esquina? ¿No puede ser? ¿No funcionó? ¿Rosetta? Oye, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? Toma el cuchillo. Toma el cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Tómalo. No, toma el cuchillo. Ah, ya me voy. Ya me voy. No puedo dejarla así. Claro que podemos dejarla así. Yo elijo dejarla así. Ay, maldito lobo. ¿Puede ser que no era la medicina que lancé? ¿Hay algo más en el cofre? Hay un papel en el interior. Medicina corazón. Producto experimental número 2. Para facilitar la ingestión de Rosetta, finalmente se endureció a modo de caramelo. Cuando lo toma, permite a su personalidad frontal equilibrar y estabilizar su mentalidad. Sin embargo, no pude... Sin embargo, no pude eliminar la otra personalidad completamente. A diferencia del producto experimental número 1. La otra personalidad debería mantenerse controlada, al menos en su mayoría. ¿Qué es esto? Entonces significa... Pequeña Rosetta. Oye... ¿Eh? Dime... ¿De qué va todo esto? Ah... De acuerdo. Esa anciana. Dejando atrás algo tan inteligente como eso, ¿ah? ¿Qué... ¿Qué hacemos? Debemos encontrarlo, por supuesto. ¿Eh? Ese producto experimental número 1. Solo el que está escrito. Es probablemente lo único que podemos utilizar. Pero... Pero puede ser que ya haya sido eliminado. Si es así, entonces tendremos que encontrar la receta y fabricarla en aquella habitación de abajo. Si no hay receta, entonces debe haber otro modo. Deberías comenzar a pensar que rendirse no es una opción. Ah... Sí. Entonces creo que debemos hacer algo. Negamos nuestro mejor esfuerzo, Rosetta. Supongo que no eres ella, ¿ah? Soy Esther. ¿Eh? Llámame Esther. Ahora vamos. Claro. Primero intentas matarme. Y ahora somos... Los mejores amigos en búsqueda de una medicina extraña. Ah... No sé legítimo. Primero busquemos en esta habitación antes que en otro lugar. Ah, de acuerdo. No hay nada para nosotros. Un retrato. Había una mancha roja en la pared. Hablemos luego de eso. Primero pensemos en Rosetta. ¿Tú no me das confianza? Nada aquí me da confianza. ¿Esas orejas de verdad son tuyas? ¿Eh? ¿Te refieres a esto? Eh... Realmente no lo sé. Está oculto tras mi cabello, pero también tengo orejas normales. Crecieron de repente cuando tenía ocho. Y honestamente me dan muchos problemas al tener que cuidar de ellas. Pero sí atrapan el sonido, así que sí son orejas. No te incomodan. Ah, sí, pero me estás haciendo sentir mal. ¿Puedo tocarlas? Se ven como algo que deberían ser tocadas. Decía como un postre, pero era más como un caramelo. ¿Así que aquí es donde vas a la escuela? Bueno, eso fue una pregunta bastante repentina. ¿Eh? ¿Entonces no es así? ¿Entonces vas o no vas? Creí que finalmente se desharía de mí. ¿Acaso la señora Mary, uh, sabía sobre usted, señora Intester? Nunca me encontró directamente, pero parece que ella tenía una sospecha vaga al respecto. Está roto. ¿Cama? No. Nada. Bueno, tengo un cuchillo aquí. No puedes. Deberías al menos buscar un poco más antes de hacer eso. Hay un cuaderno bajo la almohada. ¿Podría ser un diario? Oye, ¿qué es eso? Algo relacionado con el producto experimental número uno. Hmm. No podemos leerlo, ¿sí? Es anciana escribiendo en su lenguaje materno en su diario. Ah, espera. Hay una pequeña parte escrita en nuestro idioma. La luna en el este. El sol al oeste. No parece relevante. Parece que solo podemos leer esta parte. Es horriblemente corto. ¿Es un poema? Ah, esto quizás está incluido en esa colección de poemas que pidió prestado. Aunque tengo la sensación que algo fue escrito justo antes de esto. ¿Aquí? Ahora, ¿cuál colección de poemas era? No lo recuerdo. Necesito encontrar una lista de poemas. ¿Una lista? Ah, espera, espera, espera. ¿Tú? Tú también eres una lámpara, ¿verdad? Ya tengo los fósforos. Bien. ¿Tú? ¿Poemas? ¿Poemas? Si gente de mi familia realmente fueran lobos, me asustaría un poco conocerlos. Probablemente algo de hace algunas décadas como esto no tiene que ver con ellos. Al parecer hay nuevos diálogos con esta niña aquí. ¿Daisy? Entonces la pequeña Rosetta te dio aquel nombre, ¿ah? Le dije que no era necesario. Bueno, no es un mal hombre, ¿verdad? Sí. Me encanta nuestra relación. Nos intentamos matar al uno al otro, pero siempre terminamos juntos. Algo así como Sakura y Sasuke de Naruto. No, espera, espera, espera. Una representación de un campo de flores amarillas. Ah, ahora lo recuerdo. Es un campo de colza. Lo sabrías mirando. No, no me refiero a eso. Estaba hablando de ese poema. Era sobre el paisaje que ves cuando las flores de colza florecen en la noche. Se siente bien recordar. Ahora me siento renovado. Sí, eso es genial. Además, hay algo sobre el marco de la pintura. Obtuviste fragmento cobre rojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Si Rosette escuchara eso, probablemente querría ir. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Tiene una forma apenas reconocible. ¿Quién sabe? Pero yo voy a volver al almacén. Tengo que... Aquí. ¿Esta mano? ¿De quién es? No lo sé. ¿Eh? Fui yo quien la escondió aquí. Pero no sé de quién es. Me encanta de... ¿Quién sabe? Oh, está la lámpara que rompí. Está cerrado. El candado está hecho de cobre rojo. No hay nada más. Me largo. No había nada interesante al final. Un montón de libros. ¿Que no es aquí? Bueno, supongo que no podrían continuar viviendo felices para siempre. Cuando mi padre estaba en el bosque, fue atrapado en un derrumbe. Como resultado de las heridas, murió cuando tenía dos años de edad. Cinco años después, algunos conocidos de mi madre vinieron. Nos dijeron que fuéramos a un lugar más seguro, alejado de los poblados humanos. Mi madre fue con esa gente, me rehusé y me quedé aquí. ¿Por qué? Porque no podía dejar lo que mi padre dio. En ese tiempo, tampoco sabía mucho sobre mi condición. Muy bonito, pero ¿dónde está el libro que tengo que tomar? ¡Ey! Aquí hay algo. Esto no estaba aquí. Hay una parte del agua que parece estar iluminada. Parece haber más luz brillando en cierto lugar. Hay algo dentro del agua. Obtuviste fragmento cobre rojo. Entonces, es el segundo, ¿eh? Parece que estará completo con solo uno más. ¿Es sangre? ¿Cómo es que seguir preguntándote? ¿Lo hará algo más que sangre? Ah, me gusta esta personalidad, debo decir. En serio, ¿dónde está el libro? ¿Sabes algo sobre la asistente? Bueno, al menos sé que esa persona no está muerta. Eso me sirve. Quizás la asistente fue quien mató a nuestra abuela. Quizás. Quizás fue Rosetta. Lo más probable es que haya sido Rosetta. Deja de ser legible justo al llegar a algo importante. Esto es hace 20 años atrás, ¿cierto? Por supuesto, ya no estarían buscando. Padre... Supongo que probablemente no podría haber dejado siquiera una palabra mientras vivía en el bosque. Así que esto es sobre tu padre, ¿eh? Oh, así que... La persona que se perdió... Fue su papá que se quedó a vivir con la chica lobo. Qué lindo, ¿no? Aunque se aferre a estos, ya nadie los usará. Es porque los recuerdos son importantes. Mi madre le haría botar todo eso. Hay algo bajo la cama. Obtuviste barra de hierro. ¿Por qué había algo como esto? Sí, yo lo supiera. Pero podría servir como arma, ¿no? Por favor, no digas algo tan violento como eso. No, al contrario. Está bien que tenga armas para defenderse. Siempre me estoy quejando de eso en los juegos de este tipo. Nunca te dan nada para defenderte. Entonces, ¿dentro del pozo? ¿Cómo puede ser posible? Es solo una coincidencia. ¿Esto es sobre usted, señorita Esther? ¿Dónde está ese libro? ¿Dónde está ese libro? ¿Dónde está ese libro? A pesar de que botaron la llave de esta habitación. No botaron la llave para esto, ¿eh? ¿Dónde está ese libro de poemas? Debería estar por aquí. ¿Qué tomé? No leí. ¿Qué tomé? Acercaste algo con la barra de hierro. Obtuviste fragmento cobre rojo. Al parecer ya los tenemos todos. Pero de la forma en que lo veas... Es una llave. Está hecha a pedazos. Como lo creí. Pero no se puede utilizar estando en pedazos. No te sobresaltes, orejas de perro. Si las podemos juntar, entonces de seguro lograremos algo. Estaría probablemente en la cocina. ¿En la cocina? Que haya en la cocina. Obtuviste pegamento instantáneo. ¿Entonces no tenían que buscar un libro de poemas? Después de todo, es el lugar donde las cosas se rompen más frecuentemente. Esa... Esa asistente. Uniste los fragmentos cobre rojo con el pegamento instantáneo. Obtuviste llave cobre rojo. Entonces era algo que quería ocultar con tantas fuerzas como para destruirlo, ¿eh? Bueno, creo que hay un método más rápido que esconderlo por aquí y por allá. Entonces, eso estaba buscando, ¿eh? Yo sigo quedando con la duda del... Del... ¿Cómo es que se llama? Del libro de poemas. Pensé que tenía que buscar un libro de poemas. Obtuviste medicina de corazón. ¿Este es el producto experimental número uno? Bueno, hemos tomado por lo que hemos venido, así que salgamos inmediatamente de aquí. Ok, me parece bien. ¿No hay algo más? Hay un pedazo de papel en el interior de la caja. Medicina corazón. Producto experimental número uno. Medicina para borrar la personalidad extra que viene dentro de Rosetta. He terminado haciendo algo demasiado peligroso. Esta medicina tiene un efecto en la personalidad que se muestra actualmente. No creo que aquella se la tome de buena voluntad con tranquilidad. Es claramente un producto fallido. Una mente normal de un humano colapsaría tras tomarla. Sin embargo, por ahora, hasta que la próxima medicina esté completa, mantendré esta almacenada por si acaso. Ah. ¿Oh? ¿Entonces no quiere decir que es una medicina peligrosa? Digo, si después de tomarla, la pobre niña se va a volver más loca de la que ya está. Entonces, obtuvimos ese producto experimental número uno y ahora... Así que tienes la llave. Vamos al patio trasero. ¿Al patio? ¿Me vas a matar o algo así? ¿Me vas a apuñalar por la espalda? Pensé que... Estábamos desarrollando una linda amistad. ¿Ok? Vale. ¿Suscríbete? Gracias por ver el video.